buenas noches aquí estamos de nuevo finalizando nuestro breve ciclo sobre las mujeres pintores surrealistas en latinoamérica el miércoles pasado hablamos de cuatro de ellas tres pintores y una fotógrafa de méxico las cuatro y hoy concluimos con otras cuatro artistas dos de méxico una de argentina y una dominicana entonces ya vimos muchas coincidencias y muchas cosas en común entre las cuatro artistas del miércoles pasado espero que lo recuerden porque hoy siguen esas coincidencias esas cosas en común tanto en los destinos como en los temas que trataban nada vamos a comenzar sin más un triángulo con la primera pintora de hoy en méxico nos quedan dos al extraón y bridget 20 entonces vamos a comenzar con esta pintora alis marie y bonfilipo este fue su nombre completo fue poeta y pintora francesa de nacimiento nacionalizada americana en 1946 ella pasó a la historia del arte con el nombre de alis raón alis por el personaje de la novela de luz caro ya que en méxico encontró su verdadero país de las maravillas y raón por el apellido de su madre alfonsín su vida parece ser sacada de un cuento de amas de un cuento de las enciendas de origen humilde con una infancia un poco difícil y con muchos problemas de salud con apenas tres años ella tuvo un accidente y se lastimó la cadera y duró tres años en cama sin poder moverse entonces a los 12 años volvió y tuvo otro accidente y se fracturó una pierna y por el resto de su vida sufrió de dolor y dificultades para caminar permanecer mucho tiempo en cama fue uno de los impulsos iniciales de su interés por el arte porque fíjense tres años 12 años a la edad cuando un niño normal corre brinca salta juega y ella tuvo que estar en cama sola entonces ella cogió el gusto por la lectura y comenzó a dibujar y esas fueron precisamente las artes a las que ella se dedicó ya también siendo adolescente ella tuvo un hijo con problemas congénitos y este niño falleció al poco tiempo de haber nacido y toda esa vida tan difícil y tan trágica de repente cambió cuando ella tomó la decisión de mudarse a parís en el año 1931 aquí la vemos a ella era una mujer bellísima la foto es bellísima también de man rey un fotógrafo talentosísimo fotógrafo que perteneció al grupo surrealista igual aquí está fotografiada por él pues en parís ella se convierte en una figura importante en la vida poema parisina y se manifiesta como poeta sus libros fueron aclamados por entrepreto por el lugar ilustrados por nada más y nada menos que y yo admiro y también allá ya trabajó como diseñadora con esas que aparellas esta era una diseñadora de moda de origen italiano que formó parte también del grupo surrealista con unos diseños bastante locos como todos los del surrealismo sobre todo fue famosa por los diseños de sombreros unos sombreros rarísimos en forma de una plancha en forma de una chuleta pues ella aprendió esto y abrió su propia boutique de sombreros modelándolos ella misma y las fotos se la hizo de nuevo man rey y por ahí también 1932 ella conoce a este señor bolgan palen era un pintor y escritor de origen austríaco miembro del grupo surrealista ellos primero se hacen amigos después enamorados y terminan casándose en 1934 él era pintor como dije aquí lo vemos en su estudio y ella lo inspiró para varias obras en esos retratos tanto pintados como dibujados y ella lo considera su maestro de pintura ella dijo así como pintora a él se le debo todo de él aprendí a no mezclar los colores previamente sino ponerlos de tal manera que se mezcla en el ojo del quien mira entonces hay un episodio que puso como en prueba su matrimonio ella tenía como dije muchos amigos en la mitad bohemia de parís y aquí en esta foto ya está con el bon servos que era galerista parecina ella está en el centro y a la derecha vemos a pablo picasso pues según decían por ahí ellos tenían un romance ella con pablo picasso y su esposo cuando se enteró amenazó con suicidarse así que ella dejó esta relación y se fueron de viaje con ese viaje comienza una serie de viajes que duraron mucho en su vida ellos van juntos a españa y visitan la cueva altamira y esto fue su primer encuentro con el arte arcaico y la impactó mucho y esa admiración por el arte arcaico ya lo conservó durante toda su vida más tarde en un año y pico ella hace otro viaje con una amiga valentín pensó que era escritora francesa surrealista de una mujer de mente muy abierta recién divorciada en dos mujeres 30 van solas a la india y ahí ella luego le confesó valentín que se enamoró de alex pero no pasó nada de ahí y está esto otra vez le le reforzó su interés por lo étnico por lo primitivo ella sigue interesada por este arte en las fotos de este periodo vemos reflejando ese interés y cuando regresa a parís en mil novecientos treinta y nueve ella conoce a frida carl quien es invitada a parís por andrés bretón y ésta insiste que tiene que ir a méxico y no convence entonces la pareja valent más una amiga fotógrafa viajan pero primero al norte visitan alaska el canadá para conocer de cerca de indígenas y como dije esta fascinación por el arte primitivo la compañía toda su vida y sería una constante fuente de la creatividad de ella ya consideraba que este arte está vinculado directamente a la magia y a los reinos de los mismos pues en mil novecientos treinta y nueve finalmente llegan a méxico y se hacen muy amigas ella y frida ella sintió una empatía inmediatamente con frida parte también por su condición de salud porque parecían problemas de salud parecidas y ella le dedicó dos de sus obras le dedicó está una obra que vemos acá que se llama el gato herido es una obra que tiene claras relaciones con el venado herido de frida entonces también ahí se refleja el dolor los problemas de salud que parecían ambas artistas y un poquito más tarde le dedicó otra obra que se llama balada para frida cabo pues estamos hablando del año mil novecientos treinta y nueve es el año cuando estalla la segunda guerra mundial y la pareja palen deciden quedarse permanentemente en méxico y se instalan en el barrio san ángel de la ciudad de méxico y ahí se reencuentran con muchos amigos europeos que igual que ellos huyeron de europa ya conocimos por ejemplo aquí está remedios varo que lo conocimos el viernes por el pasado y aquí está volkan y alice y dos amigos más ahí también se reencuentran con el honor leonora carrington con benjamín perrete con muchísima gente más por la palencia que era escritor además de pintor fundó la revista de la revista precisamente para esta comunidad extranjera radicada en méxico y en esa revista él trataba dos temas el arte moderno contemporáneo y el arte primitivo en las discusiones teóricas que se publicaban esta revista iban acompañados con poemas e ilustraciones hechas por alice y también los ensayos que escribía valen sobre los problemas formales de arte contemporáneo provocaron en ella reflexiones acerca de la función de la imagen él escribía el verdadero valor valor de la imagen consiste en proyectar una nueva realización que no necesariamente debe relacionarse con un objeto ya existente o sea la imagen no debe ser de ninguna manera un recuerdo de algo visto en algo percibido pues las aportaciones teóricas y estéticas de esta revista sentaron sin duda alguna las bases para una nueva dirección de la pintura mexicana los palen siguen enriqueciendo su su colección del arte primitivo con numerosas obras ya yo tenía conexión grande ya tenían obras de arte de oceanía del arte norteamericano que mencionado ahorita y en méxico imagínense y encuentran con esta riquísima cultura tan variada de culturas precolombinas y también coleccionan el arte popular mexicano entonces también ese contacto de cerca con toda esa herencia mexicana hizo que alice a partir de ahí cambio la literatura por pintura o sea ser poeta en un idioma que no estudio es un poco difícil entonces ella dijo así los colores de méxico me hicieron cambiar la pluma por pintura ella en 1947 se divorció de morgan palen y ahí comenzó a usar su apellido materno a partir de ahí ya no alice palen sino alice palen pues en los años 50 ella forma parte de círculos artísticos e intelectuales de méxico y de eeuu se llamarían mucho a sus posiciones tanto en méxico como en eeuu comparte con rufino tamayo octavio paz annais lynn hendry moore hendry miller aquí la vemos en esta etapa con octavio paz con este escritor francés andré manjargués vamos a mencionar su nombre ahorita más tarde es bueno que no recuerdo y se casa de nuevo se casa con un artista un pintor y cineasta canadiense que se llamaba edward sincera y tampoco dura mucho ese matrimonio se divorciaron su primer marido se suicidó finalmente se acuerdan que vengan en eso en su tiempo de romances con mi caso pues que toda vida y al año siguiente ella se divorció y sus problemas de salud comienzan a ser muy fuertes y ella se muda de ciudad de méxico acapulco ahí tiene una casa en la playa que se llama las flores para poder nadar que el único ejercicio físico que ella podía ejercer con problemas de salud que tenía así que la gran viajera tuvo que ceder a la reclusión y la inmovilidad en 1975 después de su exhibición en la galería de arte mexicano ella dejó de pintar y por cierto uno de los últimos cuatro que ella pintó se llama la gigante llamada soledad y su salud cada vez es peor ella sufre varias caídas y entiende que sola no puede más y pasa a vivir en un masivo donde vive hasta su muerte en 1887 en cuanto a su forma de pintar su estilo el estilo de alistraón consiste en una sutil interrelación entre el surrealismo y la abstracción entre lo racional y el racional entre el arte de la ciencia ella crea un poderoso y fascinante mundo mírico hecho una técnica muy particular ella combina pintura con un sinfín de materiales usa con arena polvo de mármol plumas secas de plumas perdón las secas ponchas papel plateado y tenía obsesión con pintar el aire captar el aire y uso la técnica de gratas la mencionamos el miércoles anterior la misma que uso remedio barro consiste en raspar los colores para darle ambiente de sus pinturas pero a diferencia de remedios que tiene ese detallismo minucioso ella no le da importancia a la línea ni al dibujo sino la textura y al colorido extra extraordinario sus pinturas de etapa inicial tiene un lenguaje simbólico infantil y poético semejante a paul clic por ejemplo este cuadro es clara en relación con las obras de paul clic con joan merón como lo podemos ver también claramente en este autorretrato también con matiz con georgio de kirich pues artistas que ella esperaba muchísimo y les rendía homenaje en sus obras en la siguiente etapa después de divorcio su pintura da un giro hacia un surrealismo creacionista su realismo tiene dos vertientes su realismo fotográfico que es el de dalí por ejemplo que parecen fotos de los sueños y creacionista que más abstracto que casi llega a la extracción entonces ella va a hacer esa vertiente del surrealismo y también practica abstracción y se convierte en una de las primeras artistas de expresión y no abstracto en méxico sin embargo lo figurativo nunca desapareció por completo en sus obras tras formas abstractas podemos reconocer elementos en ciudades montañas de astros animales hablando de animales por cierto tienen una presencia casi constante en la pintura en sus lienzos podemos ver siempre aves insectos toros búfagos caballos y de manera especial gatos ya vemos gatos en las obras de leonor carrington y las seguiremos viendo con otras pintoras otra coincidencia surrealista en general tenían una atracción por este animal decían que los gatos tienen poderes extrasensoriales pues en sus cuadros y los animales están en constante metanófosis y se transforman en paisajes en ciudades se ocultan detrás de las fachadas más allá de ser una representación realista estos seres sugieren sentimientos y anhelos de dar tanto en la técnica como en el contenido sus pinturas refieren a los tiempos ancestrales los colores las texturas los signos y las figuras simbólicas revelan su visión de la realidad sus obras se asemejan a las apariciones que reflejan siguiendo andrés bretón aquello que aunque no existe es tan intenso como aquello que existe voy a leer otra cita para el catálogo de su exposición en nueva york en 1951 ella escribió un texto poético para definir su búsqueda en el mundo mágico y etéreo que sólo podía ser alcanzado a través de la pintura dice así al principio de los tiempos la pintura era magia era una llave para lo invisible en aquellos tiempos el valor que presidía en su poder de concurso un poder que el talento solo no puede alcanzar como el chamán la civila el mago el pintor tendría que convertirse en un ser humilde tanto que pudiera entrar en la manifestación del espíritu y las formas seguimos viendo sus obras y está en una de las últimas obras pintadas por ella acuérdense que ella dejó de pintar en tres años después de esto flores para ángela un cuadro dedicado a ángela davis la norteamericana la luchadora contra el racismo y en este cuadro podemos ver esta especie de collage que ya se pintura con se combina con sogas con plumas y con paus también ella trabajó en la escultura podemos ver aquí un ejemplo de los fragmentos de esa escultura donde vemos de nuevo como ya inserta esa ese es el fin de materiales extra pictóricos y también ella trabajó en la otra cultura en el teatro y en el cine en el teatro ella escribió libreto e hizo escenografía del ballet de orión 1946 estos son bocetos detrás del ballet y junto con su segundo esposo que era cineasta ellos realizaron una película experimental que se llamaba el magro alice escribió el guión e hizo diseño de vestuario y las marionetas y su esposo se encargó de la dirección y la escenografía la película nunca se exhibió por falta de dinero ellos presentaron hicieron un estreno para un grupito de amigos cercanos en la galería de arte y desgraciadamente la única copia de esa película desapareció así que sólo quedan algunas fotos del rodaje más nada que de esta película como dijimos ya en los 60 ella pinta cada vez menos debido a su constante problemas de salud en 1986 le hacen una exposición retrospectiva en el palacio de bellas artes en méxico y aquí está una de las últimas fotos de ella en el nacido y podemos decir que yo iba a decir hasta hace poco pero yo creo que realmente ella todavía permanece como una desconocida no sólo para el público en general sino también para especialistas para los historiadores de arte para críticos realmente muy pocos conocen a ella y a sus maravillosas cosas pasamos a nuestra segunda pintora del día de hoy brillo también conocida como brillo y pt-chner o vivir y también le decían fue una pintora surrealista de origen británico y editora británico y editora de modas aquí vemos una de sus fotos de man rey de nuevo ella perteneció a una familia de clase muy alta relacionada con aristocracia europea y desde niña ella mostró ella mostró tener talento artístico y como dijera de origen británico nació en parís la mandaron a vivir en italia una viajera también como alice entonces en roma ya mostró dio inicio de su talento artístico y fue alumna de george de quirico creador de la pintura metafísica quien se considera uno de los precursores a los 16 años ella se mudó a parís con su madre y ahí siguió los estudios de pintura con otra amiga de su mamá la pintora argentina leonor fin es la que sigue después de ella y luego contando con el apoyo de su padre estudió en una escuela de arte en londres y en otra escuela de arte en nueva york o sea a diferencia de otros casos que hemos visto sus padres si ambos apoyaron mucho en ese sentido pues en parís también su mamá que esta es su madre y su mamá era amiga personal y como diríamos ahora relacionadora pública de coco chanel aquí están ellas dos está en la madre de bridget que usaba su apellido materno lombardi y coco chanel ambas con sacos de tuit a cuadros poco chanel en ese tiempo creó una nueva moda se llamaba look inglés entonces ellas están presentando estas nuevas creaciones pues brillen que era bellísima miren sus fotos de adolescente ella y tiene 17 por el 18 era bellísima alta con pedo negro con ojos azules así un azul intenso entonces coco chanel la utiliza como modelo para difundir ese look inglés que está creando en ese momento y madre hace fotografías de ella de estos diseños ella tenía una relación muy estrecha con la moda y posó para muchos grandes artistas fotógrafos de la moda para man rey que ya hemos mencionado y hemos visto para ir en pen para eso de ir en pen también para ser servido para john rawlins esta foto incluso en la portada como pueden ver ella salía en la portada de la revista y más adelante vamos a ver que ella trabajó también para la revista entonces en parís todavía ella se acercó al círculo surrealista era amiga de maceras de andré bretón en eeuu fue estudiar en la liga de estudiantes de arte que se acercó a analista y confesó por ejemplo en sus diarios que estaba enamorada de ella fue amiga de peggy bullenheim de hecho compartieron un apartamento en nueva york o sea era totalmente cosmopolita y vivía moviéndose entre anglaterra francia italia y estados unidos pues en nueva york ella estuvo en el mismo año 1939 el año de la segunda guerra mundial y por la insistencia de su mamá se casa se casa con joseph chisholm era un matrimonio ya realmente no había mucho amor ahí porque su mamá le dijo mira encuentra alguien y cásate porque en europa la guerra viene y aquí no se puede regresar pues ella se casa y fruto de este matrimonio fue su único hijo chévere con casada todavía ella conoció al asistente de su amigo fotógrafo también de moda george black lines este joven apellido se llamaba jonathan dicho ellos comenzaron una relación estando ya casada todavía así que ella le pide el divorcio a su marido y se casa con él y cuando se divorcian también ellos ella conserva su apellido hasta el final de su vida todavía no lo hemos mencionado méxico ella se movía entre europa eeuu y méxico su primer contacto fue en el año 1903 en méxico vivía su primo sir edward jones poeta editor de la revista surrealista minotauro coleccionista de arte y de esa foto vemos que era su personaje también pues él vivía en medio de la selva en las cosas a los fotos y era un lugar fantástico él tenía una casa en medio de de nada prácticamente con un enorme jardín de esculturas surrealistas con castan cascadas naturales con pozas de agua con puentes con rampas sinuosas que se conserva hasta el día de hoy se puede visitar entonces él durante años intentaba convencerla de venir a este sitio él hacía y ritos espirituales entonces ya ven promesa experiencia te pueden cambiar la vida pero no fue hasta 1947 cuando ella volvió a méxico de nuevo y en este fabuloso jardín durante una ceremonia espiritual que organizó su primo ella tuvo una experiencia mística que le cambió la vida para siempre y que la encaminó hacia los pinceles los lienzos y dos colores como ella decía son las únicas herramientas para narrar sus visiones sus sueños y sus miedos según ella decía su obra estaba influenciada por la metodología mesoamericana por las religiones ocultas y la alquimia sumada a sus propias experiencias en aquella maravillosa tarde en las cosas pues este contacto con méxico cambió su vida para siempre y radicalmente fue un borrón y cuenta nueva se divorció dejó el trabajo de editora en la revista book book y yo ella duró siete años ocupando el secuestro se dedicó a la pintura y iba venía buscando el sitio donde vivir y ya definitivamente se asentó en méxico a partir del año mil novecientos cincuenta y tres y vivió ahí hasta el final de su vida ella buscó donde vivir ella no quería vivir en ciudades grandes ella quería vivir más o menos con su primo así que encontró una tierra en el estado de michoacán un pueblito chiquitito que se llama ario de rosales y le encantó el sitio porque en este lugar se habla lengua indígena purépecha y ario de esa lengua significa lugar donde se mandó a decir algo entonces ya maravillada con este mensaje y dijo que quiere vivir allá y ver qué es lo que se mandó a decir a ver si puede descifrar ese mensaje entonces vivió prácticamente en soledad con un par de ayudantes indígenas y con un zoológico ella tenía perros de diferentes razas ovejas cabras monos loro igual a serpientes caballos caballos y vacas el rancho que ella compró se llamaba con dembo y ya con ayuda de un indígena y su amante también roberto pues se le ayudó a hacer una casa al estilo toscano la casa estaba en lo alto de una montaña con una vista bellísima tenían cascadas con piscinas naturales y este paisaje se convirtió en el fondo de sus pinturas ella comienza a exponer participó en el salón del arte femenino en la ciudad de méxico expuso junto con carrington raón y barro y otras pintoras expulso en varias ocasiones en la ciudad en otras galerías de la ciudad de méxico y en mil novecientos noventa aquí tenemos una foto de ella casi ya al final de su vida ella se hizo una exposición retrospectiva en el instituto de bellas artes de san miguel de allende que fue la ciudad donde ella vivió al final de su vida en guanajuato pues mientras brillante espiritual erraba por sus mundos imaginarios la brillante renal la de carne y hueso sufrió varias tragedias que acompañaron en la última década de su vida en primer lugar su hijo jeremy su primer matrimonio murió con apenas 42 años él era jugador de polo profesional y galerista su galería sigue funcionando galería chisholm tiene muchas obras de ella y su mamá entonces dos años después de eso ella tenía un nuevo amor en italia de hecho se fue a italia por un par de años pues esta persona también se muere de manera desesperada y estas pérdidas más el hecho de que su familia la desheredó su familia la desheredó y ella decidió volver a méxico y no salir más de allá ya no podía vivir en el rancho así que vivió en este en esta ciudad que mencioné ahora san miguel de allende y los últimos meses de su vida pasó en la ciudad de méxico en casa de unos amigos y mecenas y murió rodeada de la gente más cercana de él pasamos a su arte ella se identificó mucho con la idea cíclica de la existencia que caracteriza las creencias aztecas vemos aquí dos obras del arte azteca que reflejan que ilustran esa idea de los cíclicos vemos el calendario azteca la piedra del sol donde hay cinco siglos cuando termina un siglo significa que se acabó todo viene el próximo y aquí a la derecha tenemos la diosa coatlicue es una importante diosa de la mitología azteca es la diosa de la vida y la muerte al mismo tiempo porque una cosa lleva a la otra y es un ciclo también interminable pues le encantó esta idea y méxico para ella realmente fue una etapa de cambiar el ciclo de dejar atrás las experiencias y fracasos del pasado despojarse de viejos disfraces familiares sociales y encontrar una nueva identidad sus pinturas están pobladas de personajes misteriosos en los escenarios mágicos que son reflejo de este proceso de auto descubrimiento su pintura es claramente surrealista aunque ella igual que todos ya hemos conocido negaba decía que no que ella pertenece al realismo mágico ella decía que sus obras son de naturaleza espiritual y contienen elementos de alquimia y magia son ecos de antiguas religiones lo oculto la metodología mesoamericana esos son sus principales fuentes de inspiración vemos aquí un retrato surrealista de maría félix vimos que la pintó también leonora carrington veremos otra pintora que también ha pintado esta figura de maría félix la mujer fuerte famosa sobre todo su carácter fuerte entre ella mucho a estas pinturas pues el universo pictórico de bridge es intensamente personal ella practicó sobre todo pintura pero también tiene unas cuantas esculturas que podemos ver una de ellas se llama dos encarcelados y aquí vemos la ella con esa misma escultura de fondo y miren quién es una foto la misma katy horna de la que hablamos al final de la conferencia del miércoles pasado entonces su universo pictórico es personal y siempre poblado de seres fantásticos con ojos desorbetados con caras blancas o enmacaradas estos extraños rostros con cuerpos de caracoles del zorro de perros serpientes salamandras o sea de los animales que tenía en su rancho cobran una fuerza especial y nos transportan a otros niveles de conciencia ella usa una técnica muy particular ella aprendió la técnica de tempera italiana que le proporcionó una especial nitidez de los colores y un particular detallismo en composiciones parecido un poco a remedios barro ella igual que remedios utilizaba muchas veces pincel de una sola erva para lograr esos detalles microscópicos enriqueció la técnica renacentista con un invento propio ella no pintaba sobre tela sino sobre una madera comprimida prensada se llama amazonita él le aplicaba una capa de yeso blanco pulido y lo cubría finalmente con una veladura de laca transparente ella dejó unas 200 obras repartidas entre los museos de eeuu méxico europa y muchas colecciones privadas sobre todo sus obras están en las colecciones privadas entonces para finalizar voy a contar una historia un estudiante de cine tu figma en 1985 quiso hacer su tesis de grado de un documental dedicado a ella llamó ese documental rara aves que por cierto está disponible en youtube por si le interesa ver y por cierto también son las únicas imágenes grabadas de ella pues cuando le preguntaron qué tal o cómo esa experiencia que recuerda de brinche esta era su respuesta haber conocido a brinche marcó un antes y un después en mi vida por varias razones su poder de subvención el poseer una inteligencia fuera de lo común marcada con su sensibilidad e intuición una manera de ver el mundo sin prejuicios y descubriendo lo que para muchos podía pasar en advertir un sentido de humor agudo todo exento de elegancia poseedora de un anécdotario capaz de lucir a cienes de todos cada encuentro con ella era sentirse en otro mundo sin tiempo ni limitaciones una lección de vida nunca cansaba de verla oírla acompañarla y admirar seguimos con polifacética y de mente muy abierta muy muy abierta leonor pini artista de origen argentino aquí hay una foto de ella bellísima de lee miller otra gran fotógrafa perteneció al grupo surrealista también fotógrafa de origen norteamericano pues leonor pini durante toda su vida se negó a ser catalogada y seguir las reglas tanto en el arte como en su vida privada se opuso a la tradición a las normas y siguió su propio camino según el cual la personalidad y la expresión artística transmutan cambian constantemente según la inspiración y la imaginación a través de la pintura grabado literatura ilustraciones de libros y escenografía diseño de objetos ella exploró lo masculino y lo femenino el dominio y la sumisión el erotismo y la fantasía ella nació en buenos aires de padre argentino y madre italiana aquí la vemos recién nacida en manos de su madre pero este idilio esa familia feliz duró realmente muy poco pronto sus padres se divorcian se divorcian con mal con conflicto y el padre amenaza a quitársela a su mamá por lo cual su mamá se va de argentina y la lleva a italia y en italia durante seis años la vestían de varón porque su padre amenazaba porque su padre amenazaba como quiera encontrarla en italia y secuestrarlo este hecho de pasar su infancia vestida con ropa de otro género recuerden porque se va a notar la influencia en sus pinturas por otro lado en Italia en primeros años de su adolescencia ella sufrió una enfermedad ocular y mientras se recuperaba de una cirugía pasó bastante tiempo en la oscuridad cuando son 90 años este es otro hecho que probablemente fue impulso para desarrollar esta imaginación desbordante que ella manifestó tener y tras su recuperación ella decidió ser artista para captar todas esas visiones que tuvo en su tiempo de oscuridad su formación en este sentido era totalmente autodidacta ella primero estudió historia del arte en la biblioteca de su tío que tenía muchísimos libros ahí descubrió a Leonardo da Vinci y decidió seguir sus pasos e iba a la morgue de Trieste la ciudad donde vivía para aprender la anatomía y terminó esos estudios con viaje por Europa visitando museos y viendo obras de arte todos estos conocimientos conectaron rápidamente con su mundo interior lleno de fantasías soníricas y la llevaron por el camino del simbolismo y surrealismo a los 18 años se muda a París donde pasó la mayor parte de su vida los años 20 en París como dijo Hemingway era una fiesta era un lugar donde consiguieron todos los artistas intelectuales destacados del momento y donde se gestaron casi todos los movimientos de vanguardia ahí ella conoció a Carlos Carrá, a Giorgio de Quirico, a Paul Eloart, a Jean Cocteau, a Henri Cartier-Bresson, a Dalí, a Rojo Batalla, a Pablo Picasso, a Max Ernst y ahí también conoció a Leonora Carrington aquí tenemos fotos de Leonora y Leonora además de nombres realmente tuvieron muchísima conexión una con la otra se hicieron muchísimas fotos juntas tuvieron una amistad de por vida incluso cuando Leonora se va a México en 1941 ellos mantuvieron comunicación a través de cartas hasta el final de su vida también tuvieron ella la retrató a Leonora la retrató tanto en pintura como en collage como pueden ver aquí y hubo una influencia mutua en sus obras por ejemplo Leonora Carrington en 1939 escribió un libro que se llama La Dama Oval y Leonor Fini 20 años después en 1959 pinta un cuadro que se llama La Dama Oval dedicado a esta obra de Leonor en una de las pocas entrevistas se acuerdan dijimos que Leonora Carrington casi nunca concedía entrevistas igual que Leonor pues Leonora dijo así siempre había visto a Leonor como una buena amiga a quien quería y su belleza e inteligencia me habían impresionado de sobremanera desde la primera vez que nos conocimos durante la década de los 30 pues Leonora la introduce al círculo surrealista y a pesar de tener relación con muchos de ellos ella nunca quiso formar parte oficial del grupo pero si tenía mucho en común por ejemplo la actitud de esa provocadora irreverente tan propia de los surrealistas ella la tenía yo creo que más que cualquier surrealista del grupo oficial por ejemplo Leonora Carrington la quiere introducir oficialmente al grupo la quiere presentar oficialmente al grupo y Leonor aparece en esta reunión vestida de cardenal entonces le dijeron porque ella respondió así la naturaleza sacrílica de vestirme como un cura y la experiencia de ser una mujer vistiendo ropas de un varón que nunca conocería el cuerpo de una mujer pues ya por ahí pueden imaginar lo provocadora lo rebelde y reverente que era esta en torno pues porque ella no quiso unirse al grupo por la misma razón por la que Leonora tuvo conflictos con André Breton se acuerdan hablamos que la visión de los surrealistas era mujeres una musa una serviente que tiene que ayudar al artista varón a desarrollar su talento pues ella estaba completamente en contra de esto y su rebeldía y sus enfrentamientos con André Breton por la irremediable homofobia y misoginia eran proverbiales y también tuvo conflictos con otros miembros del grupo por ejemplo Salvador Dalí cuando le preguntaron que él opina de las obras de Leonora él respondió así mejor que la mayoría quizá pero el talento está en las pelotas pues imagínense la reacción de Leonora esta frase aunque eran amigos ella y Salvador Dalí eran amigos pues precisamente aquí vemos la foto de Gala, Salvador, Leonor y André Pierre de Mantiargués lo vimos en la foto de Alice Ramón que les dije recuerda y aquí está ella trabajando en la década en la década no en el año 1940 ella se va junto con Dalí Gala al sur de Francia y ahí se mueve entre diferentes pueblos ahí se junta con Leonora Carrington que vive en el sur de Francia con Marcelo y ahí conoce ella al diplomático italiano y pintor aficionado Stanislavo Lepri se enamoran y comienzan a vivir juntos y con él se mudan a Roma en Roma ya conoce a Luquino Visconti a Ana Mañani a Federico Fellini y cuando termina la guerra en 1946 ellos regresan ambos a París y ella lo convence a dejar la diplomacia y dedicarse solamente allá pues un poco después en 1952 ah miren aquí está su autorretrato con Stanislav Lepri pues en 1952 ella conoce a este joven escritor polaco que se llamaba Konstantin Jelensky ella le puso kot Jelensky kot significa gato en polaco verán ahora porque le puso así y ellos vivieron los tres juntos acompañados de una trentena de gatos hasta la muerte de Lepri en 1980 y de Jelensky en 1987 y aquí vemos una foto de ellos tres Max 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 y aquí están sus fotos con sus no eran treinta pero eran veintipico largo de gatos entonces cuando le dijeron cómo es cómo ya puede vivir con dos hombres al mismo tiempo esta fue la respuesta el matrimonio nunca me atrajo he preferido estar en una especie de comunidad una casa grande con mi taller mis gatos y mis amigos y un hombre que es más bien un amante y otro que es más bien un amigo y siempre ha funcionado entonces aquí están más ella con los gatos y gatos también estuvieron presentes en muchas de sus obras se acuerdan que ya vemos gatos en otras artistas anteriores así que el gato es un animal fetiche de los surrealistas pues rechazando tanto las normas sociales como las artísticas Fini habló de la conexión entre la rebelión y creatividad siempre pensé que tendría una vida muy diferente a la que me habían preparado pero comprendí desde muy temprano que así sería hay que rebelarse para hacer esa vida ahora estoy convencida de que cualquier acto de creatividad existe este elemento de revuelta esta desafiante actitud se nota antes que nada en sus numerosos autorretratos aquí vemos dos del inicio de su carrera pictórica dos ya con un estilo muy diferente porque ya iba evolucionando en los años y además de autorretratos solos también muchas obras que no son autorretratos ellos estaban incluidos ella decía así en cierto sentido mis pinturas siempre han sido mi autobiografía una autobiografía reveladora porque mis pinturas no interpretan ni mi desarrollo consciente ni mis vivencias más bien desenmascaran un ser dentro de mí a menudo con extrañas proyecciones hacia el futuro pues con un estilo pictórico figurativo inspirado en los maestros flamencos y los pre-rafaelitas en el bosco y bursley en Clint y Moreau finis recurrió en repetidas ocasiones a diosas esfinges hechiceras heroínas libertinas para retratar un inquietante tipo de belleza y libertad femeninos en vez de una hija esposa o madre obedientes en su obra habitan criaturas poderosas peligrosas sensuales hechiceras desnudas con cabello leonino que expresan su sexualidad abiertamente y dejan de ser la figura débil en busca de protección del hombre otra María Félix ella también esa esa figura de mujer con carácter fuerte la trajo y ella tiene su versión de María Félix la actriz mexicana los hombres en cambio están representados como bellezas pasivas como objetos de deseo o sea ella invierte los papeles habituales en este sentido y fue la primera mujer a inventar un desnudo erótico masculino en el año 1942 son como ven autorretratos de ella compañeros de hombre la esfinge es un elemento muy presente en las obras de Leonora de Leonora de Leonora el papel mitológico tiene un papel fundamental en su producción para ella la esfinge es una figura de poder que decide sobre la vida y la muerte es el símbolo de transformación de capacidad de cada uno para tomar parte activa en su evolución personal y reventar reinventarse a uno mismo sus pinturas transpiran sensualidad de intimidad son una fantasía erótica de una mujer libre sin tapujos ni tabúes ella dijo una vez toda la pintura es erótica ese erotismo no tiene necesariamente que estar en el tema puede estar en la forma con que se pinta un ropa en un diseño de una mano en un pliego pues ella exploró los aspectos de erotismo la sexualidad que no estaban atados a las limitaciones de moral religiosa y ningún alimento de la sexualidad es para ella intocable ella habla de sadomasoquismo fetichismo poliamor homosexualidad que por cierto eh eh lesbianismo era otro tabú que hasta entonces solo había eh sido abordado por algunos pintores polémicos como de otro hoy en Chile y era prioridad exclusiva del imaginario masculino pues ella pinta también esos temas y también ella sentía una atracción especial por la androginia según ella era el estado ideal acuérdense que la vestía de niño ella decía es el estado ideal que une el aspecto mental del hombre con el lado imaginativo de la mujer me gustaría considerarme andrógino pintó también muchos temas teatrales muchos temas imaginativos eh visiones apariciones eh colorido de ella como pueden ver está cambiando mucho de oscuro a vivo eh trabajó mucho también lo que estamos viendo ahora son litografías entonces a lo largo de su vida ella trabajó una serie que se llama los accesorios y es otro ejemplo de su rebelión contra el rol asignado a las mujeres en esta serie las mujeres están probando vestidos y parecen más eh instrumentos de tortura están con manos atadas con posturas forzadas eh amarradas eh son imágenes a través de las cuales ella simboliza la presión por eh mantener cierta imagen y necesidad de aparentar su eh su personalidad su inteligencia y su belleza atrajeron a muchos eh fotógrafos muchos grandes fotógrafos eh de manera especial eh vamos a ver algunas fotos de Enrique Cartier-Bresson que hizo muchas fotos de ella algunas muy atrevidas sobre todo si la ubicamos en 1932 suce de escudo completo esos de escudos completos fue un realmente choque para la sociedad también posó para Dora Mar eh fotógrafa surrealista eh esposa de Picasso durante un tiempo para George eh 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 lo mencionamos con relación a Bridget Dichen también era fotógrafo de desnudo y de moda y otra vez le posó a desnudo eh también ella fascinó a las grandes diseñadoras de moda Coco Chanel y Elsa Schiaparelli diseñaron especialmente para ella y ella también colaboró con ella por ejemplo aquí vamos una ilustración que ella hizo para Elsa Schiaparelli y para misma Elsa Schiaparelli ella diseñó el frasco de perfume fue ella trabajó en diferentes aplicaciones del arte ella trabajó como diseñadora de vestuario y escenógrafa en teatro y ópera incluso en 1969 ganó el premio al mejor vestuario del teatro eh por unos trajes eh bastante bastante provocativos porque eran de transparencia total y trabajó también en el cine por ejemplo aquí vemos un vestido que se utilizó en la película ocho y medio de Fellini y fue directora de arte de la película del paseo por el amor y la muerte de John Huston aquí la vemos con Fellini y aquí están dos con trajes de carnaval está Brigitte Bardot al lado de ella entonces ella también fue escritora escribió tres libros este uno de ellos Rochmelec y la imagen que vemos era su pintura que se usó para la portada también ilustró libros de otros escritores ilustró libros de Marquette Sade de Edgar Allan Poe de Jean Cocteau eh para ella no existía realmente división entre trabajo de arte de verdad bellas artes y arte decorativo ella decía diseñé lente perfume papel decorativo cualquier cosa sentía que todo era útil y esta actitud me dio libertad podía sumergirme en un cuadro y a la mañana siguiente diseñar una botella o una cara en total ella dejó un legado artístico de unas setenta pinturas más de cien obras gráficas cerca de ochenta diseños de vestuario teatro máscaras ella diseñaba y usaba y como vieron ya le encantaba usar disfraces y usar máscaras creó cinco unas máscaras únicas realmente ella decía con disfraz de máscara siento que me convierto en una extensión pues esta unidad entre arte y diseño y sus máscaras sirvieron de inspiración a María Gracia Curie jefa de casa de moda dior quien le dedicó la colección primavera de dos mil dieciocho a Leonor aquí vemos fotos de este desfile con elementos del arte de Leonor y nuestro ciclo termina con la pintora dominicana Clara Ledesma Clara pertenece también o se acerca o se relaciona con el arte surrealista sin ser completamente representante de este movimiento como todas estas artistas que hemos visto ella fue creadora de un mundo propio un mundo mágico poético lleno de dulzura de ritmo y de energías positivas Clara vamos a ver sus fotos y viendo esas tres fotos que siguen una tras otra son fotos inéditas tengo que dar enormes gracias a Rodo Ledesma hijo de Clara que me facilitó estas fotos y algunas obras de ella también inéditas y otra sorpresa que vamos a ver al final así que Rodo muchísimas gracias espero que tú estés conectado y nada vamos a seguir hablando de tu madre aquí vemos a Clara en su taller con pinceles aquí también la vemos en su taller con una obra detrás de ella y aquí la vemos con una hermana de Chopin en Nueva York pues Clara nació en Santiago en 1924 en una familia de clase media su padre era periodista y su madre era de origen cubano era modista que vestía las damas de alta sociedad santiaguera y su tía Aminta su tía paterna Aminta Ledesma era esposa de Trujillo era madre de su primera hija bueno de su segunda hija pues la primera hija se murió casi al haber nacido ella era madre de Flor de Oro Flor de Oro Trujillo Ledesma así que ella y Clara eran primas la formación artística de Clara comenzó en la academia de arte de el nor santiaguero George Morelli él la marcó mucho de hecho sus primeras obras tienen el sello de la escuela de George Morelli y luego ella pasó a la recién fundada Escuela Nacional de Bellas Artes en esta escuela tuvo profesores muchos profesores de origen extranjero o sea aquí pasó lo mismo que en México igual vinieron de Europa sobre todo de España pero también de otros países de Hungría de Alemania vinieron artistas que fueron fundadores de la Escuela Nacional de Bellas Artes y sus primeros profesores así que ella cogió clases con Manolo Pascual con José Velazanetti con George Hausdor con José Gaussach con Jaime Colson y con Celeste Bossey entre otros y de todos ellos tuvo una empatía especial con José Gaussach y Jaime Colson de hecho años más adelante ella formó un grupo artístico con ellos y también ella sentió una atracción especial por la figura de Celeste Bossey y tanto por su arte como por ella misma o sea era paradigma de una mujer profesional independiente que era muy poco en la sociedad dominicana de aquel entonces pues ella se graduó en 1948 fue de la primera promoción de la escuela y el mismo año participó en la en la Cuarta Bienal de Artes Nacionales orientada hacia la temática de negritud ganando el premio de pintura en el año siguiente 1949 ella es seleccionada junto con otras nueve pintoras o sea diez en total para participar en la exposición femenina en Río de Janeiro y ahí obtiene un diploma de honor al año siguiente fíjense que ella recién sale de la escuela y año tras año está cosechando éxitos pues al año siguiente participa en la Quinta Bienal de Artes Nacionales y dos años después presenta su primera exposición individual después de presentarla ella viaja a España para perfeccionar sus estudios del arte toma varios cursos visita museos y ahí se enamora y se casa con un artista plástico boliviano Walter Terrazas y regresan a Santo Domino ella de regreso de una vez participa en la sexta Bienal de Artes Plásticas y obtiene el primer premio de dibujo entra también a trabajar como profesora de la Escuela de Bellas Artes y llega a ser su subdirectora y este mismo año 1954 ella junto con sus dos ex profesores y un ex compañero de clases forman grupo los cuatro aquí están Jaime Colson José Rausach Gilberto Hernández Ortega y ella este grupo su propósito era difundir el arte a todos los niveles o sea dejar que el arte deja de ser elitista exclusivo para las clases sociales altas entonces eh vamos a ver cómo se transforma su obra estos son sus cuadros recién salida de la Escuela de Bellas Artes con enseñanza de George Morelli paisajes eh personajes eh típicos eh de República Dominicana colores intensos la luz eh contrastante y cuando entra el grupo dos cuatro su estilo cambia eh aquí lo vemos claramente los colores se hacen más oscuros eh comienza a ser más experimental con la forma eh comienza a funcionar las vanguardias eh por cierto eso es típico para todo el arte americano de estas fechas ella hace una mezcla una fusión yo lo llamaría curvoexpresionismo porque vemos eh formas angulosas propias del cubismo y colores vivos colorido así brillante eh colores mucho color negro y expresividad cercano también al expresionismo estas son sus obras de esta etapa de su pertenencia al grupo dos cuatro eh temas como pueden ver son variados pero definitivamente van con lo ideológico y y dramático visión dramática del mundo y la crítica social pues en mil novecientos sesenta y uno ella se muda a nueva york eso todavía son cuadros antes de la mudanza y este cambio de país de residencia también cambia su estilo su estilo de evolución a una vez más aquí ya podemos ver ese cambio eh ella se aleja de la temática realista de los puertos de los pescadores se despega definitivamente de lo ideológico del realismo social de los colores oscuros de estas formas angulosas del gramatismo que caracterizaban su obra de la década anterior y tal vez la nostalgia eh tal vez la falta del calor y color tropicales eh más las visitas a los museos neoyorquinos donde ella hace contacto visual con eh muchos grandes artistas del siglo veinte pero sobre todo con tres eh con Paul Klee con Joan Meró y con Marc Chagall los tres parecidos a ella no solo en su obra sino también en su esencia en su espíritu son espíritus lúdicos poéticos pues eso hace que a partir de entonces hasta el final de su vida Clara la pintura cambia su estilo y a partir de entonces ella pinta un mundo imaginario idílico surreal y onílico su pintura se torna imaginativa con una visión poética del mundo eh tropical lleno de símbolos lleno de colorido brillante de fuerza imaginativa con sus figuras ingenuas encantadoras este nuevo estilo podemos definirlo eh como un acercamiento al surrealismo eh con toques también del realismo mágico y del arte naif eh además según Fernando Peña de Fillo Clara Ledesma anticipa con determinadas obras el arte psicodélico transcribiendo visiones irreales supraterrenales y constelales pues resultado en un estilo realmente muy personal no podemos eh ponerle fácil una etiqueta yo lo llamo ledesmico porque realmente es un estilo único de figuras estilizadas de colores brillantes encerrados con una fina línea negra caligráfica eh se asemeja un poco a la miniatura persa eh su iconografía incluye siempre figuras de doncellas flotando en los jardines celestiales entre lunas y estrellas entre flores y peces entre ensólitas aves y mariposas con un ritmo delicado y sensual también Clara es dibujante tiene aquí podemos ver sus eh dibujos pues sus pinturas sus dibujos de esta última etapa se convierten en una especie de un cuento inacabable de unos cuentos de mil y una noches ella cual se les sabe nos cuenta esta infinita historia que cada uno de nosotros interpreta a su manera uniendo las señas que ella nos deja a su paso quiero terminar con dos cosas con esta imagen que es otro regalo de rollo rollo está trabajando en un libro sobre su madre y esta es la portada él nos la cedió también gracias de nuevo rollo y viendo esta bella partada portada esta bella imagen de Clara rodeada de este mundo suyo voy a leer una cita de otra gran pintora dominicana Ada Balcázar Clara era libertad total de la mente en todo como aquellas figuras etéreas que nunca se asientan en el suelo así nunca se asentaba su mente ella era su propia pintura lo que ella pinta es ella y aquí concluimos aquí llegamos al final de nuestra de nuestro ciclo breve ciclo de conferencias sobre las pintoras surrealistas de latinoamérica eh nosotros eh déjame ver algunas preguntas eh yo les agradezco a todos que han asistido eh durante los dos días o uno de los dos días se le agradece eh muchísimo esta este interés por este tema tan fascinante eh le agradezco de nuevo a Rodo su aporte a a esta conferencia de hoy eh agradezco también al Centro Cultural de España a Miguel y a Gregorio que siempre me acompañan en estas conferencias espero no sea la última eh realmente me encanta compartir eh con ustedes estos temas tan interesantes entonces déjame ver algunas eh preguntas para poder responderlas siempre estamos vivas eh 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 entonces eh 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 aquí hay una pregunta de Julie Castro ¿cómo estas artistas que son tan libres eh si pudiste identificarlas con alguna relación con Movimiento para el Derecho de las Mujeres? eh sí, claro hemos hablado eh eh sobre todo el miércoles pasado que muchas de ellas eran claramente feministas por ejemplo hablamos de María Izquierdo que era pionera del movimiento feminista en México hablamos de Leonora Carrington que se sumó al movimiento feminista hizo carteles para el movimiento feminista y aunque no sin pertenecer eh formalmente en ningún movimiento feminista este esta forma de ser ella tan libre tan independiente es realmente es lo mismo es la misma esencia de de la idea del feminismo tenemos otra pregunta eh no es la misma eh entonces eh nada les agradezco de nuevo muchísimo eh compartir eh eh con el centro conmigo eh me despido muchas gracias de nuevo a todos y hasta luego conmigo 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 conmigo